Ajá amigos, hoy estamos nuevamente en Libando y vamos a revisar otro ron, pero no es ron venezolano. Hoy hablamos de Guatemala y de la archiconocida Zacapa, o del archiconocido Zacapa acá, en el canal. Zacapa, Sistema de Solera 23, Centenario, hoy en el canal. Como venezolano hablar de ron siempre es un compromiso porque Venezuela hace casi que los mejores rones del mundo, eso hay que decirlo siempre cuando somos venezolanos y no tiene nada de exageración. Venezuela hace rones extraordinarios, de hecho varios de ellos ya los hemos revisado acá en el canal, pero generalmente cuando uno habla de ron habla del Caribe y habla de América Latina y en América Latina hay muchos países que también producen muy buen ron. Cuando se trata de Guatemala, Zacapa es una marca que tradicionalmente está asociada a Guatemala y está asociada de hecho no solamente al tema del ron, sino que hablar de Guatemala es hablar de Zacapa. O sea, una de las cosas más importantes de Guatemala diría yo que es el trabajo que han desarrollado con su marca de rones Zacapa. Me habían dicho muchos amigos venezolanos que a pesar de que ellos amaban el ron de acá, habían probado un ron que era extraordinario, que era distinto, que era diferente y que tenía yo que probar. Afortunadamente, como tengo muy buenos amigos venezolanos dentro y fuera de Venezuela, los amigos de Vinostrum que proveen los mejores vinos, pero no solamente se quedan en vinos, sino los mejores whiskeys y los mejores rones, me han hecho llegar una botella de Zacapa Sistema Solera 23 Centenario para compartirla con ustedes en el canal. Y tendría que hablar desde el principio de esta marca. Zacapa Centenario, en este caso este producto que tenemos acá, es un producto que aparece por primera vez en 1976. ¿Y por qué aparece en 1976? Porque en el 76 del siglo pasado se cumplían 100 años de la fundación de la ciudad de Zacapa. Zacapa es una ciudad atada a toda esta historia de esta marca que cumplía 100 años en ese momento. Y para conmemorarlo entonces lanzan a la calle este producto. Cuando tomamos la lata de aquí la tenemos, hoy estamos con una sola cámara, pero perfecto. Tenemos una lata negra que tiene una cinta característica acá en el medio de la botella. Y la cinta es solamente un impreso porque esa cinta no tiene, de alguna manera, una textura distinta a la parte negra de la botella. Leemos acá, Ronza Capa Centenario Sistema 23 de Solera, gran reserva, producto de Guatemala, muy orgullosos de ser guatemaltecos. Acá lo vuelven a poner con un sello detrás de la botella y te echan todo el cuento en inglés, un producto de exportación fundamentalmente, de cómo se produce desde el mismo momento de la melaza virgen que se trabaja para obtener este Ron, cómo se hace todo el proceso, toda la historia de Zacapa. Bebe responsablemente, zacaparom.com es la página de Zacapa. Cuando abrimos la botella, tenemos por acá, qué simpática y qué bonita esta botella. A ver, tenemos acá una botella muy bonita, muy bonita, tapa de corcho, tapa de corcho, como todos los buenos productos, los whiskeys, los rones, que ya cuando te ponen la tapa de corcho te dicen, bueno, estamos hablando de palabras mayores. Y bueno, ratifican Sistema de Solera 23, Centenario y todo lo demás. Destilado desde miel virgen de azúcar, de la miel virgen y llevado además a un proceso de maduración en las alturas. Este es un Ron que se hace en temperaturas que se tenderían a pensar que son temperaturas por lo menos templadas, porque se hace en una parte muy alta con respecto al promedio de otras zonas en Guatemala, del proceso de maduración de toda la, de este Ron en barrica, ¿no? Pero lo más importante, este Ron producido por industrias licoreras de Guatemala, que además es distribuido por Diallo, ya esto se lo llevó al cabo de los años, lo terminó de alguna manera tomando Diallo como una de las marcas y de los productos a su vez que distribuyen alrededor del mundo. Lo particular de este Ron es la palabrita Sistema de Solera. Sistema de Solera aparece en la lata, aparece dentro de la lata, en la botella y es un tema que se refiere siempre, siempre cuando toca hablar de este Ron. Y me gustaría aprovechar que estamos hablando de él hoy para echarles un poco el cuento del Sistema de Solera. El Sistema de Solera es básicamente un mecanismo utilizado para la maduración de vinos, de Jerez incluso. El Sistema de Solera, piénsenlo así, para graficarlo muy rápidamente, lo que plantea es un sistema de almacenamiento de los Rones que componen el Blen que hay acá final, que te llevan a cuatro filas de barricas. La típica imagen de un sistema de Solera clásico es cuatro filas de barriles, que pueden ser, eso ya se está haciendo con whisky, se hace por supuesto todavía con vino, se hace con Jerez, que era el proceso original. Cuatro filas de barriles cuya fila superior siempre es menor en cuanto a cantidad de barriles que la que hay abajo. Entonces, lo que se va produciendo es que ustedes van tomando para hacer la mezcla final contenido de la última fila de barriles, la que está más pegado al piso. De hecho, de allí proviene la palabra solera. Yo creo que en inglés, por ejemplo, la palabra solera o suelo, que está vinculado al tema también incluso en la lengua inglesa, que es soil, que tiene que ver con eso, con suelo pegado a tierra, es lo que le da finalmente el término solera a todo este sistema de maceración, maduramiento, diría, no sé cómo expresarlo correctamente, pero a fin de cuentas de añejamiento de los destilados. Entonces, tienes cuatro filas, tienes una superior donde hay menos barricas que la de abajo y vas tomando año a año, cuando toca hacer la sacada a calle del producto, vas tomando de la última barrica contenido, pero nunca vacías la barrica completa. O sea, tú tomas, por ejemplo, la mitad del contenido de la última fila de barricas de abajo, sacas la mitad, la metes en una barrica gigante, ahí está además lo curioso del sistema de solera, en una barrica gigante, esperas un tiempo, bueno, cuando sacas además la mitad de este, tienes que rellenar, no puedes dejar esa mitad que sacaste vacía en esa fila de barricas. Entonces, ¿qué haces? De la fila que está inmediatamente superior arriba de ella, repones, sacas la mitad y repones esa otra mitad que habías sacado abajo. Y así sucesivamente hasta con la última fila, que es la que va tomando, a su vez, el origen de todo el sistema. O sea, la primera fila, la pequeñita en los barriles, es la que va tomando para alimentar todo el sistema. Y cuando va sacando de la última, les dije que va a una olla gigante, o una olla no, es una barrica gigante. En algunos casos hay destilerías que se aprecian incluso y tienen fotos de su gigantesca barrica. He visto, por ejemplo, la de Glymphidic en Escocia con el tema de whisky. Y entonces meten allí el blend, o van haciendo un blend porque en realidad meten allí en la barrica gigante, ya apartándonos de estas cuatro, la barrica gigante, meten allí, esperan un tiempo, sacan otra vez de este sistema segmentado de las cuatro barricas, meten allí y allí se va haciendo un pozo, de allí de ese pozo que va saliendo, lo que va a la calle, para venta, para consumo del público en general. El sistema de solero es básicamente eso, un sistema de sacado del destilado, reposición del mismo, en las mismas cantidades, dentro de una barrica debajo. Y eso produce que con el largo del tiempo se creen unas mezclas interesantísimas dentro de todo el sistema. Y por supuesto que el añejamiento hace su trabajo porque a la vez que tú tienes un ron de una edad en una de estas filas, abajo tienes otro y arriba tienes otro. Pero cuando mezclas entonces allí se producen cosas interesantes y a su vez todo esto va a una mezcla, repito, de una barrica gigante de la que cuando se saca a la venta a la calle no se saca la barrica completa generalmente a la venta. Se saca una parte y el resto queda para a su vez seguirse mezclando con de alguna manera reservas anteriores que están en el sistema este de las famosas cuatro filas de barricas que se sacan, se reponen, se sacan, se reponen y así va hasta la última de abajo. Es una explicación un poco difícil de hacer rápido pero quería traerlo a colación porque esa capa se enorgullece de eso. Hay otros rones, por ejemplo en el caso de Venezuela, que emplean este sistema. Uno muy famoso es el 1796 de la Casa Hacienda Santa Teresa. Ese ron, que es un ron también de gama media alta, alta, se precia mucho del tema del sistema de solera, lo utilizan allí. Ahorita otros rones que hagan esto no me vienen a la mente pero el emblema de Venezuela es Hacienda Santa Teresa con 1796. Yo no sé si Diplomático lo puede estar empleando en sus rones de gama muy alta, los que vienen después de reserva exclusiva y el propio caso de Cacique, quizás también como marca, Pampero no creo, no he escuchado nunca que Pampero esté haciendo esto, no sé si en aniversario hay algo de esto. Pero bueno, volvamos a Zacapa Centenario y les decía que bueno, esto es una marca que se ha distribuido muchísimo, ha gustado muchísimo en Europa porque la distribución de Diallo, bueno, ha sido formidable también. Diallo es un monstruo dentro, es quizá la más grande distribuidora a nivel mundial, la empresa que aglomera mayor número de marcas en el mundo del whisky, también incluso está ahora el del ron y otros destilados y en ese sentido Zacapa se ha convertido en algo sumamente famoso. Bueno, vamos a servir un poquito del Zacapa 23 Centenario Sistema de Solera acá en la copa de costumbre, la que no se le niega a ningún amigo ni además pone nunca reparos cuando tratar, cuando de echarle destilados encima se trata. Por cierto, la gama de productos de Zacapa tiende a ser siempre de gama media alta hacia arriba. O sea, los rones de Zacapa que salen al mercado, a la calle, tienden a ser rones de más de 15 años o de por lo menos en el Blen que haya por lo menos rones de 15 años. Este es un Blen, o que tenga máximo 15 años. Quiero reformular, o sea, Zacapa arranca allí. Este es un Blen y con el tema de los números siempre hay que tener mucho cuidado. Yo les eché una vez el cuento del caso venezolano y los números en las botellas del ron, porque en el whisky es otro tema. Lo que te dice generalmente el número de la botella en el ron es el número máximo de años que tiene el ron de más antigüedad que hay en la mezcla. En este caso, el Zacapa Solera Centenario tiene 23 años el que más tiene dentro de esta mezcla. No es que arranca en 23 ni que es uniforme a 23. Allá hay rones de todo tipo, pero el que más tiene se estima que tiene 23 años en barrica y en proceso de maduración. Este es un ron que me recuerda en alguna medida a Diplomático Reserva Exclusiva. Tiene por allí una cantidad de notas. La madera aparece, el alcohol aparece, pero muy delicadamente. O sea, no es invasivo en términos de que ustedes vayan a oler y vayan a conseguir acá la nota que típicamente repelan a la nariz porque el alcohol sube muchísimo, sube muy rápido y pega allí como una patada en la nariz, no en el olfato. Las notas son de estas de rones delicados altos como las especias. El clavo de olor yo lo siento mucho en este tipo de rones. Hay como una herencia allí del jerez. En este tipo de rones, yo creo que por el tema de las barricas, el proceso de solera tiene que ver con eso. Y es muy delicado, es muy delicado. Es un verdadero placer estar oliendo y oliendo esto un rato, incluso sin sorber nada. Es muy delicado, pero vamos a probar a ver. hierbas. Estamos hablando de, hay un sabor característico de este ron, que yo no sé cómo contarles a los que no son venezolanos, pero este ron tiene una nota como amargosa, dulzona, que recuerda muchísimo en mi caso a las notas de la malta, el maltín polar, por ejemplo, de la malta que tomamos en Venezuela. La malta que es una bebida como infantil, se echa mucha broma en Venezuela entre los niños que toman malta y los adultos que toman cerveza, pues y con polar eso era un caso. Entonces, esto me recuerda muchísimo a la malta polar. No sé por qué tiene esa nota. Y tiene, por supuesto, esta nota que tiene el perfil del típico de los cítricos, que puede aparecer la naranja por allí, pero están las especias y está esta cosa herbal sumamente redonda. O sea, aquí como que nada destaca y el alcohol no está presente para empalagar ni para abrumar el paladar de quien lo está degustando. Esto es para tomarlo así y voy con otro sorbo para ver qué sacamos por allí. Y es un dulzor tan sabroso, pero que no cansa también. Vainilla. Vainilla mantecado. Aquí está. Y un picantico al final, que es muy tenue. Me gustaría más de picante. Por eso que me gusta tanto el mantuano, porque tiene su picante. Pero aquí está también este tema del picantico arrancando y al final allí queda como una notica interesante. Dulce, sabroso. Esa capa 23 centenario redondito por donde lo vean. Ya entiendo. Hay gente que me decía, no, cuando tú veas esto o tú tomes eso, te vas a estar tomando un whisky. Es que esto no es allí donde yo llamo siempre a la reflexión a la gente con el tema del ron. Que un ron sea muy bueno no tiene que llevarlo a que lo analogen con un whisky. Un ron muy bueno es un ron muy bueno en su categoría. Un whisky es otra cosa. Ni mejor ni peor. Distinta. Y eso es lo que han entendido muchos mercados y muchos consumidores a lo largo y ancho del mundo. En Europa, donde hay gente que nunca ha tomado whisky y que, por ejemplo, compra rones muy caros, que aquí en Venezuela no se venden porque es gente que llegó a un punto en el que verdaderamente aprecia el ron. Y lo compran no para hacer Cuba Libres. Lo compran para tomarlo así. Este es un ron que si ustedes le echan algo más, van a cometer un pecado capital. Ustedes no pueden echarle más nada a este ron. Este ron deberían. Y cada quien toma como le da la gana y cada quien pierde su dinero. Porque en este caso, para mí, alterar esto con otra cosa sería perder el dinero. Pero cada quien hace, al fin de cuentas, con su paladar y sus gustos por los spirits, por los destilados, lo que le dé la gana. Pero para mí esto está especialmente diseñado para tomar así. Y voy con el último sip porque, bueno... Esta miel de caramelo allí, como maple, no sé, este caramelo allí, las hierbas, estas notas de especias están allí, algún fruto seco quizá también. La madera que no se pierde, no se pierde tanto en este ron como se pierde, por ejemplo, en reserva exclusiva. Que es algo que le gusta a mucha gente de reserva exclusiva de la Casa Diplomático porque hay gente que le fastidia que el ron sea pura madera todo el tiempo. Bueno, pero este tiene su punto de madera en su medida justa y la nota alcohólica picante que siempre está allí, sin ser demasiado abrumadora. Ni cuando lo olimos, ni cuando lo probamos. Vamos a hablar de competencias, precios y este tipo de cosas ya para cerrar el video. Sacapa Centenario debe estar en torno, es un ron caro, debe estar en torno a los 40 o 50 dólares esta botella. Aún así tiene muy buena recepción en el público, en Estados Unidos, en Europa, me consta que es así. Y es uno de los principales, hablando de la competencia, es uno de los principales competidores de, por ejemplo, reserva exclusiva, de los rones de gama más alta de cacique, leyenda y antiguo, de rones como aniversario de pampero. Y estoy hablando de los venezolanos porque son los que más conozco y además los que entiendo dentro del mercado mundial se mueven más en esta gama. Es un duro competidor para muchos de los rones venezolanos. Yo, habiendo probado quizá de esa gama solamente los de diplomático, digo que es un duro competidor. No he probado los de cacique, por ejemplo, leyenda y antiguo no lo he probado. El aniversario de pampero quizá tengo mucho tiempo que no lo he probado. Y se me quedaba por fuera también uno que nombré hace rato, que es el 1796 de Santa Teresa, que tampoco lo he probado. Pero, pero, quienes están vinculados al mundo del ron, yo estoy más del lado del whisky, pero quienes están vinculados al mundo del ron dicen que la competencia es muy dura con Zacapa. Zacapa saca la cara por Centroamérica y por Guatemala en la pelea de los rones con, fundamentalmente iría yo, con los rones venezolanos. Por allí también de pronto aparece algún ron dominicano, aparece algún ron, no sé, si de Puerto Rico, pero, y algún ron de las Antillas probablemente, pero este es un ron que sale, sale muchísimo en los mercados internacionales y gusta muchísimo para tomar así, para la gente que se termina convirtiendo en, en cultora del ron. La gente que es cultora del ron tiene este ron dentro de sus predilectos siempre. Bueno, agradeciendo a los amigos de Vinostrum y por favor les pido que lo sigan en su cuenta de Instagram. Allí pueden encargar a todas partes del mundo vinos, rones como este, que son espectaculares, whisky, single, mols, blends, de todas categorías y además la parte de dulcería, de turrones, que la trabaja casi que en exclusivo esta gente de Vinostrum, mis amigos de Vinostrum, todos estos turrones de Adrià, que son una maravilla. Pueden ustedes seguirlos en Instagram, su cuenta de Instagram es vinostrum58, todo junto. Allí les preguntan y bueno, ellos que son muy amables, especialmente Fran. Les va a responder con todo gusto todas sus inquietudes. Diciéndoles hasta pronto para no decirles chao y pidiéndoles además que se suscriban al canal, que le den like al video, que activen la campanita y que difundan esto en sus redes sociales. Bueno, hasta la próxima.